Raw Coffee, un exfoliante corporal a base de café crudo. Concretamente es la mezcla de granos de café orgánico reciclado y una lista de ingredientes puros y naturales como por ejemplo el aceite de semilla de girasol y el de almendras dulces. Lo verás perfectamente cuando abras el bote porque parece como un bifase. Por un lado vas a tener los pozos del café y por otro lado vas a tener lo que son los aceites. Deberás mezclarlo y ya puedes utilizarlo como exfoliante. Seguramente la mayoría de nosotros hemos experimentado cómo una buena taza de café puede hacer que cualquier mañana aturdida te siente la mar de bien. Pero exactamente cómo pueden los pozos del café sorprender a tu piel y cuáles son sus beneficios. Debemos tener un dato en la cabeza. Cuando se elabora el café menos del 1% de los nutrientes termina en tu taza del café. El 99% restante de nutrientes estará en los pozos del café. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovecharlo? Aquí tienes 5 razones, entre otras muchas, para usar el café en tu piel. Una piel libre de imperfecciones devolviéndole la luminosidad y frescura gracias a su alto contenido en antioxidantes. Firmeza y elasticidad gracias a su contenido en ácido cafeico que eleva muchísimo la producción de colágeno. Es un gran antiinflamatorio para tu piel debido a la rica fuente de antioxidantes y cafeína que contienen esos pozos del café. Y un gran aliado para la celulitis. Sí, habéis oído bien. Favorece la circulación sanguínea, con lo cual, con un buen masaje más la ayuda de los beneficios de los pozos del café y tu constancia harán que tu piel quede muchísimo más lisa. No vamos tampoco a pasar por alto un detalle que Grooms tiene muy en cuenta y es su envase. Como veréis, en todos pone I'm green. Todos los productos de Grooms están hechos de plástico a base de plantas a partir de la caña de azúcar y así es como lo indican con su símbolo I'm green. ¿Y tú? ¿Eres verde?